Yep, siempre es la T. RRF Estamos, estamos rodando, la calle patrullando Marcando, suministrando, y la estamos tripeando Gozando, ya le pegando y rodando Tragos tomando y fumando Pero no nos estamos lofiando, ni papaya dando Yo vendo el producto caliente, lo que está de moda hoy Que en la calle está latente, y como nunca es suficiente Vienen por más y le doy, 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 doy Vendo el producto caliente, lo que está de moda hoy Que en la calle está latente, y como nunca es suficiente Vienen por más y le doy, doy You know how we roll Estamos dominando la calle Yeah, no stuff for life You know Como el G.Yaman Flow, G.Yaman Flow You know how we roll Como Saiyajin, voy llenando el maletín You know how we roll Estamos dominando la calle Motherfuckers, you know Con el G.Yaman Flow, G.Yaman Flow You know how we roll Estamos buscando fortuna everyday Motherfuckers, you know You know how we roll You know how we roll You know how we roll Y como nunca es suficiente Y como nunca es suficiente Vienen por más y le doy, 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 doy Vendo el producto caliente, lo que está de moda hoy Que en la calle está latente, y como nunca es suficiente Vienen por más y le doy, doy You know how we roll You know how we roll Maravilla Motherfuckers, you know You know how we roll DJ Alemán Dicio Boy W A K J B I N O Latinfresh.com Lanza IR de maravilla Da, go pa la costilla DJ Bombay This is the Bombay Reading Straight out from Panama 507 All right You know I'm a hustle Dola 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 que bola 24 7 negociando Con la vida cómoda No confío en Tombola La plata yo me la gano bregando Disparando pa la luna